Frentes fríos continuarán generando bajas temperaturas en horas de la mañana, así lo aseguran estudios del Centro Humboldt. Bueno, mira, hemos tenido el paso del frente frío número 13 y ahora tenemos ya el frente frío número 14. Esto va a estar generando condiciones de baja temperatura, pero que no está ingresando estos frentes fríos directamente sobre el territorio nacional, sino que son bandas de viento que están ingresando, que son de heladas y que están haciendo que bajen las temperaturas. Para la zona del centro de Nicaragua, desde Matagalpa hacia la zona de Nueva Segoia, hemos tenido temperaturas registradas de 15 a 16 grados centígrados. Esto te indica que tenemos pues siempre ya algunas bajas temperaturas que están afectando parte de este territorio. El experto occidente reportó 22 grados centígrados, Managua 21 a 22 y esto te indica que tenemos pues algunas afectaciones indirectas. Estos frentes fríos estarán siempre descendiendo de la zona del norte, se mantienen siempre bajo una actividad permanente. El experto además dijo que el ingreso de más ondas tropicales al territorio nacional generará lluvias en diferentes puntos del país, pero mayormente en el Caribe. Ahora, en relación a las precipitaciones, tenemos algunas precipitaciones que se van a dar más hacia la zona sur, desde lo que es Caribe Norte, Caribe Sur y la zona sur centro de lo que sería Río San Juan, la zona de Huaco, Chontale, la zona de Bluefield hacia la zona de la parte sureste y la zona de Río San Juan, que puede estar generándose algunas lluvias de leves a moderadas en la zona pacífico, de moderadas en la zona centro y de fuertes en la zona del Caribe. Ahora, quiero indicarte que esto mañana va a aumentar más la lluvia en la zona del Caribe, se viene acercando una onda tropical que es la onda tropical número 55. Esta onda tropical va a generar algunas condiciones de persistencia de lluvia y que podrán presentarse algunas lluvias esporádicas hasta el día viernes en la zona pacífico que se puedan estar presentando, combinada con algunas descargas eléctricas. Noticias 12, Teresa Reyes.